En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Fiestas contribuyen a que los casos de COVID-19 en San Luis Gilotepeque sigan aumentando. Así lo manifestó el alcalde de dicho municipio, Juan Pérez. Muy bien, pues también allá, lamentablemente, hasta el momento, pues las personas, por mucho que uno siempre esté tomando las medidas, está dirigiendo la palabra al pueblo, pues las personas no quieren hacer, pues ahí sí que tomar las medidas definitivamente, pero como autoridades nosotros siempre seguimos trabajando, Centro de Salud haciendo también su trabajo, sobre todo, pues haciendo un llamado a vacunarse. La verdad es que como en todos los municipios de Jalapa, pues poca las personas que se están vacunando, pero lo hemos manifestado por los medios de comunicación, haciendo la invitación. En lo personal, pues yo ya tengo las dos dosis, en donde pues le digo a la gente, a la población sanliceña, verdad, de que en confianza, con confianza puedan vacunarse. Otros pueblos, pues lo están haciendo, otros países, por ejemplo, lo están haciendo, pues se está volviendo a la vida normal. Pues eso va a permitir que también nosotros, como vecinos sanliceños, si nos vacunamos, obviamente, pues primeramente Dios, volvemos a la vida normal. Ya una invitación, pues a todas las personas, a los jóvenes que ya tienen 18 años, pues que se puedan acercar en confianza al Centro de Salud, ¿verdad? Pero siempre y cuando tomemos siempre las medidas de protección, cuidándonos, usando perfectamente nuestra mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, que es lo que nos puede permitir a que nosotros podamos ir superando el caño en verdad. ¿Ustedes tienen la misma situación que en otros municipios, como las fiestas familiares o comunales? Pues se dan algunos casos. Ha bajado, ¿verdad? Ha bajado, pero sí se dan algunos casos. Entonces, el llamado es también, ¿verdad? Sabemos que nuestro municipio es un municipio con costumbres, ¿verdad? Con tradiciones, y eso ha permitido, pero más sin embargo, hemos bajado nosotros de acuerdo, pues a la información que se da, a que tengamos cuidado, pues, en estos tiempos tan difíciles. ¡Gracias!